La última semana de su vida que da inicio con la entrada triunfante y termina con su muerte en la cruz pero en esta última semana de su vida Jesús le da a sus discípulos las enseñanzas más importantes y estas enseñanzas las encontramos en las páginas de su Biblia y es para que nosotros podamos leerlas y aprender de ellas y así que imagínense conmigo la escena Jesús hablándole a sus discípulos junto con judíos en una multitud mezclada ahí y está hablándoles desde los escalones del templo y como leemos ahí en el verso 1 les comienza a hablar en parábolas ahora cuando estudiamos la vida de Jesús vemos que continuamente Él enseñaba por medio de parábolas hay 26 diferentes parábolas que encontramos en los evangelios que Jesús dio ¿saben lo que es una parábola? let me remind you of what a parable is here's a definition of a parable les voy a recordar lo que es una parábola aquí está la definición what is a parable? a story that uses common everyday things to reveal a spiritual truth que es una parábola una historia que utiliza cosas comunes para revelar una verdad espiritual Jesús usaba cosas comunes ordinarias para dar una verdad espiritual en este caso una viña and non-Christians would be bored stiff when they heard the parables of Jesus they didn't have the spiritual understanding to understand the principles the spiritual points behind them y los incrédulos estaban super aburridos porque no tenían el entendimiento espiritual para entender la verdad espiritual que estaba ahí but Christians are able to understand the spiritual truth behind parable pero el cristiano puede entender la verdad espiritual que se encuentra dentro detrás de la parábola so when you're studying your Bible and you come across a parable as a Christian you should ask ok Jesus what is the spiritual point behind this parable y así que cuando estás estudiando una parábola debes de detenerte para preguntarle al Señor en oración Señor cuál es el punto la verdad espiritual detrás de esta parábola now this parable by Jesus begins in the middle of verse 1 let's read it again y así que esta parábola de Jesús da inicio en medio del verso 1 así que volvemos a leerlo un hombre plantó una viña la acercó de vallado cavó un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos so again this parable takes place in a vineyard a grape farm y así que una vez más esta parábola toma lugar en una viña every Jew would have understood about vineyards because they grew up in and around vineyards in Israel todo judío iba a entender lo que es una viña porque crecieron ya sea en una o alrededor de una viña and then the next thing Jesus does is he introduces us to the two main characters in this parable do you see them there in verse 1 y después Jesús nos presenta a los dos personajes de esta parábola o a dos de ellos we have the owner of the vineyard and we have the vine dressers or workers who do they represent spiritually y tenemos aquí al dueño de la viña y también los viñadores o labradores ahora a quien representan well in each section I'm going to explain to you who they represent spiritually en cada sección les voy a explicar a quien representan espiritualmente in this section of the parable the owner of the vineyard verse 1 represents God the Father you got to remember that en esta sección de la parábola el dueño de la viña representa a Dios el Padre recuérdalo and then these vine dressers or workers in the vineyard represent Jews who are rejecting Jesus at this time y esos viñadores o labradores representan a los judíos que estaban rechazando a Jesús durante este tiempo so let's first think about this owner of the vineyard what does the owner of the vineyard do here y así que primero vamos a pensar en el dueño de la viña que es lo que hace el dueño de la viña he built the vineyard he planted the vineyard he provided all of the finances and resources needed to build this vineyard because it was his he owned it el construyo la viña el fue quien plantó el fue quien puso todos los recursos para esta viña porque le pertenece a el the owner did all the work and then he presented the completed vineyard for these workers these vine dressers to work on it así que el dueño hizo todo el trabajo y después dio o rentó esta viña a los labradores cristian if you're taking notes in this we find our first truth about the character of God y si estás tomando apuntes cristiano aquí vemos la primer verdad del carácter de Dios in this parable number one we learn about the provision of God en esta parábola número dos aprendemos acerca de la provisión de Dios number one we learn about the provision of God número uno aprendemos acerca de la provisión de Dios you know it's so easy to take credit for the stuff we've got isn't it the car I've got the house I've got the ministry I've got the family I've got man it's all because of my hard work and good looks right Christian do you know the Bible teaches that God has provided you with every single thing you own your food and your clothing your job and your home it all came from God the gifts and talents and abilities and ministry you have again all those were given to you by a generous God even the breath you've got is a gift from your loving and caring heavenly father I want you to hear what Jesus taught us about the provision of God we're going to read from Matthew 6 26 look at the birds of the air for they neither sow nor reap nor gather into barns yet your heavenly father feeds them are you not of much more value than they you parents that gave out Christmas gifts to your kids what did you want in response what did you want to hear in response did you want to hear did you want to hear this thanks a lot dad I asked for something else thanks for Xbox 360 dad but remember I asked for Xbox 1 the new one whatever it's called all parents want to hear are two words in English one in Spanish thank you not complaining about what you don't get but thank you father for what you have given no quejarte por lo que no recibiste pero dar gracias por lo que si recibiste none of us are starving here and none of and all of us have clothes praise God none of us have everything we want but what the father would love to hear from you as his precious child all the time is thank you father it's all come from our loving father let's continue on in our verse by verse study and read verses 2 to 5 continuando leemos del verso 2 al 5 leemos del 2 al 5 y a su tiempo envió un siervo a los lavradores para que recibiese de estos el fruto de la viña mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarles otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros en las parábolas de Jesús hay un significado espiritual escondido para el creyente y te pregunto que si tienes tu corazón abierto y puedes percibir ver las verdades espirituales que Jesús tiene en estas parábolas que es lo que está sucediendo ahora sabemos lo que está ocurriendo en la viña pero más importante es su significado espiritual recuerda que ese es el propósito de la parábola y así que el dueño de la viña representado por el padre hace algo aquí y envía a sus siervos personales con los labradores para recibir fruto pero te dices cuenta como fue que esos labradores trataron a los siervos enviados por Dios vean cómo los trataron el verso 5 volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros primeramente ¿sabes quién son estos siervos o a quién representan estos siervos que el padre envió? ahí está en esta sección de la parábola los siervos enviados por el dueño representan los profetas la mayor parte del antiguo testamento fue escrito por los profetas que Dios envió a Israel y porque los judíos rechazaban a Dios no lo querían siempre había un mensaje de arrepentimiento ¿sabes qué fue lo que le sucedió a los profetas enviados por Dios a Israel? lo mismo que le sucede a estos siervos en la parábola eran ignorados eran rechazados y algunos incluso los mataron y hay algo importante aquí que quiero que vean y esto es de que aunque estos siervos los habían maltratado golpeado algunos los habían matado el Padre sigue enviando a los mensajeros o a sus siervos una y otra y otra vez la pregunta es ¿por qué? ¿seguirías tú enviando a tus amigos a tus siervos personales si los estaban matando golpeando ignorando? yo diría ¿saben qué? olvídense de ustedes ya les he estado hablando ahora es tiempo de golfe use my famous electric bug zapper to start zapping them all if I was God that's how I'd respond si fuera Dios yo usaría mi herramienta para darle toques a las moscas favorita but not God God keeps sending servant after servant after servant here's why God cared about him and wanted a relationship with him God's heart has always been that none should perish but that all should come to repentance and in this section of the parable we find our second lesson God wants to teach us about his character in this parable number two we learn about God's grace and that he is the God of second and 100th chances praise God one more time number two we learn about God's grace and that he is the God of second and 100th chances now in the parable God is giving offering his grace and these second chances to non believers but it doesn't stop there see God's grace and his second and hundredth chances are also available for you as a Christian today God God always offers you his grace that means his undeserved and unearned favor it's always there offered to you God God always offers you second and third up to a hundredth chances when you need them as his child you must believe that see you can never fall too far or sin too much as a Christian it's impossible because God's grace and forgiveness and a new chance is always just a prayer away help God maybe you're a Christian here this morning but you find yourself far far from God maybe you've fallen to the point where you don't even come to church regularly anymore the father offers you his grace his favor today the father offers you a new chance and a fresh start all you have to do is say help before we move on there's two other points of personal application we can learn here in this section of the parable I want to bring them up for you first 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 off this portion of the parable reminds us that God holds us accountable for the things he's given us God God has provided each one of us as kids with resources talents and treasures and God God going to require you to give account of how faithful you've been if you just hoarded it all for yourself or if you used it generously for God's kingdom and the people God gave them the vineyard and there was a time when he said okay it is time where I take some of my crop again God will hold us accountable with the things we need to be faithful with it and generous Dios les dio la viña y después vino un tiempo donde el pidió de ellos fruto igual con nosotros Dios el Padre nos ha dado diferentes recursos llegará el tiempo cuando tenemos que rendir cuentas y lo segundo que aprendemos aquí es lo difícil que es nuestro llamado como cristianos nosotros somos los siervos de esta parábola nosotros somos ahora los que somos enviados por el Padre a compartir la palabra y cuando hacemos lo que el Padre pide de nosotros nos vamos vamos a aprender veremos de que no va a ser fácil no siempre seremos bien recibidos seremos rechazados y es un simple recordatorio que nuestro llamado nuestro ministerio no es fácil y así que vemos que envía a sus siervos en la parábola si 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 tú fueras el dueño dios el padre de que manera ibas reaccionar no no crees lo que el dueño de la viña lo que va a el dueño de la viña vamos a mirarlo del verso 6 al 8 therefore still having one son his beloved he also sent him to them last saying they will respect my son but those vine dressers said among themselves this is the heir come let us kill him and the inheritance will all be ours verse 8 they took him and killed him and cast him out of the vineyard so here in this section of the parable the owner sends his one beloved son you guys know who this one beloved son represents right in this section of the parable the son here in verse 6 represents of course Jesus now what is this sending of the father's beloved son teach us as Christians today well that brings up the next truth that God wants to teach us about his character here in this parable in this parable number three we learn about God's love for people one more time in this parable number three we learn about God's love people the only reason Jesus came was because of his love Jesus loves unbelievers like are in this parable and Jesus has a special love for his own kids you as a Christian today Jesus ama al incrédulo como los que están los labradores de esta parábola al igual que a sus hijos con un amor especial I want you to hear what the Bible teaches us about God's love we're going to read 1 John 4 10 and this is love not that we loved God but that he loved us and sent his son there it is to be the propitiation for our sins en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados the greatest and most famous verse of all John 3 16 spoken by Jesus is all about God's love el verso más conocido de todos nos habla del amor de Dios y nos dice por que vino el hijo Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un higénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios el padre te oraba lo que más apreciaba su único hijo y regresando a la parábola te dices cuenta como fue que recibieron al hijo los labradores lo vemos en verso 8 y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña y did you notice their thought process te dices cuenta su manera de pensar if we kill the son we'll get it all su mentalidad es si matamos al hijo obtendremos todo y sabes el incrédulo tiene esta misma mentalidad hoy not killing the son he's already been dead but ignoring the son denying the son I don't want to talk about Jesus think about Jesus or go to your church that's a thought process my life will be boring if I follow that stuff that you christianos do I'm going to live without him and I'll have a fun life my life will boring if I do what you do have a fun life 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 isn't easy with Jesus but it's always easier than living without for sure so this section of the parable talks about the son Jesus and there's a couple things we learn about Jesus here I want to point out before we move on first off did you know what notice when the son was when the son was sent middle of verse six middle of verse six the son was sent to them last that's important last Jesus is the last and final offer of forgiveness and salvation to all people in the parable nobody comes after Jesus he's the final offer Jesus was and is God's final offer to the world and for those that reject him or ignore him there is no other path there is no other way there is no other offer from God secondly this parable tells us that Jesus understood exactly that he was about to go to the cross Jesus knew he's the son in the parable he knew he was about to die two days later on the cross Jesus sabe que he was the son in this parable he knew he was going to the cross but he went anyway you know why his great love for you we'll finish up our bible study and this parable let's read verses 9 to 12 therefore what will the owner of the vineyard do he will come and destroy the vine dressers and give the vineyard to others have you not even read this scripture the stone which a builder has rejected has become the chief cornerstone this was the lord's doing and is marvelous in our eyes and they sought to lay hands on him but feared the multitude for they knew he had spoken the parable against them so they left him and they went away que pues hará el señor de la viña vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola pero temían a la multitud y dejándole se fueron así que aquí en estos versos Jesús termina la parábola pero menciona un último grupo aquí en la parábola así te diste cuenta de este grupo en la última parte del verso 9 dice que el padre vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros este es el otro grupo ahora la viña nos habla del mensaje del plan de la obra la obra de Dios ¿quién son estos otros? y así que esta porción de la parábola habla de los gentiles o sea los que no son judíos que venimos siendo nosotros principalmente la iglesia you are now the ones that the father has given his message his will his heart to share with the world the church es a ti quien el padre ahora te ha dado su mensaje su plan su voluntad su obra now how about those original vine dressers workers what did the father do to them pues que tal con aquellos labradores que fue lo que hizo el padre con ellos middle of verse 9 the father will what come and destroy the vine dressers en medio del verso 9 el padre vendrá y que destruirá a los labradores now this statement here in verse 9 is actually a prophetic statement of how God would deal with the nation of Israel y aquí el verso 9 es en verdad una profecía de la manera que Dios iba a tratar con la nación de Israel because they rejected Jesus the nation of Israel would be judged by God porque rechazaron a Jesús la nación de Israel iba a ser juzgada por Dios and that's exactly what happened 40 years later y es exactamente lo que sucedió 40 años después in the year 70 AD the Romans destroyed the temple knocked it to the ground and dispersed the Jews all over the world they lost their nation and their temple en el año 70 AD después de Cristo los romanos destruyeron el templo de los judíos y los judíos huyeron se fueron a otras partes now there's an important lesson here about God's character hay una lección importante aquí acerca del carácter de Dios in this parable reminded of the justice of God en esta parábola se nos recuerda de la justicia de Dios in this parable we're reminded of the justice of God en esta parábola se nos recuerda la justicia de Dios see God is a just God and he's concerned with justice that means he must punish all evil porque ves Dios es un Dios justo así que él tiene que tratar con toda maldad a judge that doesn't judge evil isn't a good judge they're not just they're disqualified God is a just God un juez que no trata con la maldad no es un buen juez un buen juez necesita tratar con toda la injusticia toda la maldad as a just God God will deal with every sin y como un Dios justo él va a tratar con todo pecado will God judge our sins too juzgará Dios nuestro pecado también the answer is yes God will judge every single sin including yours la respuesta es si Dios tratará con todo pecado incluyendo el tuyo but if you're born again here in a Christian I've got some really good news for you pero si tú eres un cristiano has nacido de nuevo te tengo buenas noticias as a Christian God has already judged your sin como cristiano Dios ya ha juzgado tu pecado see God judged your sin on the cross when Jesus took it upon himself porque ves Dios juzgó tu pecado sobre Jesús cuando él murió en la cruz y por ello es de que a ti se te ha atribuido la justicia de Dios porque tu pecado ya ha sido juzgado pero si tú estás aquí y no eres un cristiano no has nacido de nuevo tú tendrás que pagar por tu propio pecado porque Dios es un juez justo el libro de Apocalipsis nos enseña que todo incrédulo va a tener que compadecer ante el gran trono blanco donde Dios les dirá apártate de mí no te conozco porque no tenían una relación personal con él y porque son incrédulos no aceptaron a Jesús ellos tendrán que pagar por su propio pecado que es separación eterna de Dios y así que termina con la parábola Jesús aquí en el verso 9 pero no ha dejado de hablar y aquí en el verso 10 Jesús cita el verso más citado del Nuevo Testamento lo volvemos a leer y es importante porque Jesús habla de sí mismo aquí ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo Jesús aquí está citando un salmo mesiánico el salmo 118 y este salmo habla del Mesías Jesús Jesús era esa piedra de ángulo que fue rechazada y en la parábola Jesús el Hijo que fue rechazado pero la buena noticia es que Jesús no se quedó rechazado ni muerto la Biblia nos enseña que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos venciendo el poder de Satanás la muerte y el pecado y él ahora es la cabeza del ángulo que es esto la cabeza del ángulo es la parte más importante que mantiene nuestra fe que mantiene nuestra cristianidad y la verdad que nos lean Jesús es la cabeza del ángulo es lo más importante es lo que mantiene fuerte nuestra fe nuestras creencias Jesús vive hoy y él está esperando pasar la eternidad contigo su hijo hija amado amada y esas son lecciones que nos tiene que enseñar el Señor en esta mañana con la parábola de la viña some good news buena noticia amén con la parábola